¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡Oh! Ahora se siento en mi compasión Postero Siento el amor de un sol Será que me dejes izquierda en ella Es una vida y surta en rueda Que no es nada que solo lo tienes a salir conmigo Si fuera de ella Si fuera de ella Que no es nada que solo lo tienes a salir conmigo